Bueno, ahora en resumen latinoamericano estamos al habla con Enrique Guarrolén. Él es nuestro compañero haitiano, residente en Argentina, del Comité Democrático Haitiano, que siempre nos informa de lo que está pasando en Haití, ese país tan censurado y tan silenciado por la mayoría de los medios hegemónicos. Hemos asistido ya varias semanas a Enrique, a estallidos sociales, a la desesperación de una población que no tiene comida ni siquiera para vivir y que además ahora le suben los combustibles, que eso supone en nuestra América llevarte a la hambruna a un país. Cuéntanos cómo está esta situación y si como se ha visto otras veces hay una posibilidad de un estallido social que derroque el gobierno. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a ti, a Carlos y a todos, a toda tu audiencia. Siempre entiendo el esfuerzo de ustedes, estas invitaciones como una muestra cabal de solidaridad. Y como bien dijiste, Haití es un país castigado, también es un país ningunado, olvidado. Entonces, al tener la posibilidad de hacer escuchar una voz haitiana, fuera de lo que dicen los grandes medios dominados por el imperialismo, esto constituye una muestra de solidaridad cabal. Entonces, agradezco el nombre del comité y del pueblo haitiano. Ahora, ¿qué está pasando en Haití? Muchísimas veces uno escucha una serie de datos sobre Haití, cantidad de pobres, etcétera, muertes, bandas, terremotos, etcétera, pero nadie explica o pocos tratan de explicar lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en Haití no es otra cosa que la descomposición a partir de la putrefacción del sistema neocolonial. Un sistema impuesto desde 1915, por la ocupación norteamericana, desde 1915 hasta 1934, y esta ocupación transformó a nuestro país en una perfecta neocolonia. Es esto que estaba puesto al servicio de los intereses de ellos y de la pequeña oligarquía haitiana, que no estaban en función, esas estructuras no estaban en función de los intereses del pueblo haitiano, sino de ellos. Entonces, a través del tiempo, el pueblo entendió eso, hay un embate popular, una resistencia popular que va incursiendo. Y hasta que llega al límite, que esos datos están reflejando 4 millones de seres humanos que padecen de hambruna severa, 70% de la población activa que no tiene trabajo, pero eso tiene una explicación, no está en nuestro ADN, sino hay razones históricas, políticas, económicas, el rol de Haití en la División Internacional del Trabajo, la posición geopolítica, geoestratégica, no está en pleno centro del Caribe, a pocos kilómetros de Cuba, etc. Esos son temas que hay que plantear para poder entender lo que está sucediendo. Y como es un pueblo que tiene una gran historia de lucha antiestravista, la única victoriosa, y que ha luchado siempre en contra de las injusticias, entonces este pueblo nunca ha bajado los brazos, más allá de que hay momentos de auge, uno, pero nunca ha bajado los brazos. Hoy lo que estamos asistiendo es una lucha para recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación, poner fin a la ocupación del país disfrazada de ayuda humanitaria, y también sacar al gobierno títere que ellos tienen, de Ariel Henry, como fue Jovenel Moïse, como fue Michel Martelly, etc. Terminar con esto. Entonces hay una crisis, sí es real, pero hay una crisis que nosotros entendemos que para solucionar esto hace falta una solución haitiana. Es decir, una solución haitiana, la crisis haitiana, sin injerencia. Entonces es lo que se está debatiendo en estos momentos. Ahora, como bien dijiste, ante todas las calamidades que está sufriendo el pueblo haitiano, y ahora venía con el dictamen del Fondo Monetario Internacional de aumentar el precio de todos los derivados del petróleo, evidentemente eso ha provocado una provocación al pueblo haitiano, y lo entiende como tal. Y eso ocurrió en el año 2018. El 6, 7 y 8 de julio de 2018 hubo un levantamiento similar, fuente al aumento que había decretado el gobierno de Jovenel Moïse. Entonces, Ariel Henry ahora quiere hacer lo mismo. Entonces el pueblo le está respondiendo. Y hay que fijarse en algo. Si bien hubo movilizaciones que se desarrollaron varias semanas antes al anuncio del anuncio de este hombre de aumentar los combustibles, su discurso anunciando esto no fue otra cosa que tiró la leña al fuego. Él la tiró más nafta al fuego. Entonces es lo que está sucediendo desde ayer. Desde ayer hay miles y miles y miles y miles de haitianos en todos los 10 departamentos del país reclamando esto. Y encima con la inseguridad. Porque ellos han armado más de 100 bandas en todo el país tomando al pueblo como rehén, y para atemorizar al pueblo, pero fundamentalmente para romper la espina dorsal del movimiento popular. Eso es lo que ellos quieren. Que no haya una solución haitiana a esto. Y nos amenazan una vez más, por eso han mandado al peón que se llama Luis Almagro, el secretario general de la OEA, de plantear de vuelta la posibilidad de un regreso de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, la mal y famosa minusta que ha causado tantos daños al pueblo haitiano. Y eso sabemos muy bien que Almagro no decide esto, es un peón. Entonces nos han mandado a decir esto. Entonces nosotros ante esta situación hemos dicho hay que pensar ya en el después de Ariel Henry. Entonces esas movilizaciones tienden fundamentalmente a sacar a Ariel Henry, pero como dice bien las organizaciones que están en convite, ¿no? De que nosotros hace falta urgentemente formar un frente entre las fuerzas burguesistas y revolucionarias para poder ofrecer una solución, un nuevo gobierno en reemplazo de esto. Porque aquí hay que hacer una diferencia entre salir de la crisis y resolver la crisis. Para ellos, armar cualquier tipo de elección, poner que el pueblo vuelva a su casa y mantener el sistema sería salir de la crisis. Nosotros hablamos de resolver la crisis. Resolver la crisis significa no solamente recuperación de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación, sino también hacer los juicios a los crímenes de sangre, los crímenes económicos, todas las masacres que se perpetuaron antes durante el gobierno de Jovenel Moïse, fundamentalmente. También durante el gobierno de Ariel Henry, los asesinatos selectivos que se han cometido. Incluso la búsqueda de los asesinos, hacer claridad sobre el asesinato, el magnicidio cometido perpetrado el año pasado en contra del presidente de facto Jovenel Moïse. Este marco que estamos hablando de Haití, otras veces hemos conversado contigo de que Haití siempre pareciera ser una avanzada de este imperialismo desesperado por conseguir recursos, por destruir la tierra, por avasallar pueblos, ¿no? Como si Haití fuera un ensayo para lo que quieren para nuestros pueblos, ¿no? Un ensayo de eso que llaman Estado fallido, que incluso ya se lo están llamando a Cuba también. O sea, es algo como que, como no puede ser gobernado, entonces nosotros lo consideramos y hacemos lo que queremos, ¿no? ¿Sería un poco esta la opción de Haití? Yo creo, acá hay una doble lectura. Es cierto eso, pero fundamentalmente ese Estado existe, no hay ningún Estado fallido para ellos. Ellos han creado ese Estado para que haya algo funcional para poder cumplir o lograr sus objetivos. ¿Qué son? Dominar el país, mantener el gol de Haití en la División Internacional de Trabajo, que es producto de mano de obra super barata, sacar nuestras riquezas, explotar nuestros recursos sin ninguna resistencia, eso es lo que ellos quieren. Entonces, la teoría del caos que ellos han impuesto, entonces hay una doble lectura. Para que la gente diga, Haití no siempre están en la calle, siempre están en lucha, no pueden dirigirse, no pueden tener diálogo entre ellos, la democracia no saben qué es, etc. Eso es la pantalla, como diría Fanon, la máscara. Nosotros tenemos que correr un poquito la máscara esta para ver el verdadero rostro. El verdadero rostro es esto, es un sistema neocolonial. Entonces, ese Estado que tenemos es un Estado neocolonial, ¿no? Eso es. Entonces, no es que haya, digamos, mala praxis o pericia de esa gente que no sabe lo que hay que hacer. No, 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 no. Es en función de esto. Y para esto, el único obstáculo que tiene al frente es la resistencia popular. Entonces, hay que doblegar esta resistencia popular. Por eso mandaron a la MINUSTA, por eso tienen las bandas armadas y por eso reprimen salvajemente a todas las manifestaciones, tanto en el sur, en el norte, en el centro, en la capital, a donde sea. Bueno, muchísimas gracias, Enri. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir en contacto, porque están los acontecimientos en pleno desarrollo. Ojalá que el pueblo de Haití consiga su independencia verdadera. Ojalá, pero eso también sería interesante, contar con el apoyo, la solidaridad plena y efectiva de gente como ustedes, así el camino obviamente sea menos dificultoso para nosotros. Muchísimas gracias de todo corazón. Un gran abrazo a ustedes. Un gran abrazo. Un gran abrazo.